El sábado recién pasado la tranquilidad habitual de la ciudad de Coyhaique se vio quebrantada por un lamentable y brutal hecho policial. El cuerpo mutilado de una mujer fue encontrado en la intersección de las calles Monreal y Lautaro. La víctima, que fue encontrada gracias al llamado de un grupo de testigos que vio como un hombre la agredía alrededor de las cinco y media de la madrugada, en el mismo lugar donde fue hallada, tendida, inconsciente, con síntomas de hipotermia y diversas agresiones físicas, siendo su rostro el más afectado por la extracción de sus dos globos oculares. La víctima, que luego de aproximadamente nueve horas fue identificada con las iniciales NMRR, llegó grave al hospital luego de que fuese atendida en el SAMU del Hospital Regional. Una mujer de entre 30 y 40 años de edad, en este momento sin identificación clara, por parte de carabineros, figura como NN hasta hasta el momento, agredida a nivel facial, a nivel craneal y aparentemente con vestigios de lesiones en otros ámbitos de su anatomía. Fue evaluada por médico de urgencia, fue evaluada además por médico ginecobstetra, fue evaluada por médico neurocirujano, por médico oftalmólogo. La paciente además presenta enucleación bilateral, le sacaron sus dos ojos, y está en estado grave, entró con una hipotermia de 34 grados aproximadamente, con un Glasgow, que es una escala que se utiliza precisamente para medir el nivel de compromiso de conciencia, el Glasgow D3, y en este momento está en la UCI del Hospital Regional de Coyate, conectada a ventilación mecánica. El hecho está siendo investigado por el fiscal Luis González, quien determinó que carabineros realicen la investigación a través del LAVOCAR y el CIP, investigación que hasta el momento no tiene detenidos. Recibió un aviso a nivel de carabineros de una agresión en la vía pública a una persona en las inmediaciones de Lautaro con Calle Monreal de esta ciudad. En ese contexto, persona policial llegó al lugar, se trataba de una persona de sexo femenino, quien presentaba lesiones de consideración, que la mantenían en riesgo vital, por lo tanto fue activado un proceso de emergencia de traslado al hospital, donde esta fue ingresada con múltiples lesiones, y que implicaron que se ingresara a la unidad de pacientes críticos, donde se estabilizó. En ese contexto, la identidad de la víctima no se portaba, por lo tanto se empezó un trabajo criminalístico por parte del LAVOCAR de carabineros, en el sitio de uceso, y también por la sección de investigación policial de carabineros de Chile, determinando su identidad alrededor de las 2 de la tarde, y en ese contexto, a partir de allí, se efectuaron diligencias de investigación con su grupo familiar, con personas cercanas, y con la determinación de lo que había hecho la víctima en las últimas horas, desde que estaba con algunas personas, que son las líneas de investigación que se manejan. Se sabe que la víctima habría estado compartiendo en un tipo de convivencia, antes de ser hallada, con un grupo de personas entre las que se encontraba el conviviente, con quien habría tenido antecedentes de violencia entre familiar previa, por un hecho registrado hace poco menos de un año, donde el sujeto, identificado como M.O.O.R., atacó con un hacha la vivienda de la joven madre. Fuimos hasta el lugar donde obtuvimos testimonio de lo sucedido, en voz de un vecino, del cual protegeremos su identidad. Ese día vino la persona, ya, con un hacha, a golpearle la puerta, y efectivamente pedía ayuda a la señora. Llegó carabinero, eso pasó a las 7 de la mañana, y el carabinero tipo 8 de la mañana estuvo acá, en la casa. Claro, él trató de entrar por la parte trasera con un cuchillo y hacerle palanca a la puerta. Tratar de entrar para matarlo. Si eso eran los gritos de él, que le iba a matar. Ella pidió ayuda. La jornada de este lunes, La Boca realizó nuevas diligencias en la casa donde convivía la víctima y su pareja, la que se ubica dentro del sitio de la familia de su conviviente, donde el capitán Rebolledo entregó detalles de la pericia. Bueno, estamos prosiguiendo con las diligencias para esclarecer este hecho. Unas diligencias que dispuso la Fiscalía, que comprenden la fijación planimétrica de tanto el sitio del suceso como los alrededores y el lugar donde vivía la víctima. Estamos recopilando la mayor cantidad de antecedentes para que no descartan ninguna hipótesis y abarcando todas las teorías y las declaraciones que nos abarcan en este caso. Bueno, se retiraron algunos elementos que son necesarios para el análisis de los momentos anteriores a que la víctima abandonara el domicilio. Estamos corroborando, reconstruyendo todos los sucesos anteriores a que la víctima fuera encontrada en el lugar de su lesión. Vamos a comparar el ADN de la víctima con todos los elementos que tenemos para analizar. Al cierre de esta edición no se registraban avances en la investigación que logren dar con el autor de la grave agresión a la joven madre Coyaiquina, que aún se encuentra inconsciente y estable dentro de su gravedad y se evalúa su traslado a un centro de mayor complejidad de manera de que reciba una más completa atención oftalmológica. Gracias. 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 Gracias.